¡Sobie! ¡Fuerta de la palma! ¡Buenas noches! ¡Me pegó! ¿Qué pasa? ¿Quieres malar a no? ¡Sí! ¡Qué increíble! Cada vez sale mejor. Ya me instauro en sus cabezas pronto. Pronto seremos una secta, carajo. Hoy estaba averiguando un poco sobre la presión social porque últimamente ya se está haciendo más común esto de ser presión. Hablando de presión social, me presiona la gente por su regalo. Porque la gente dice, yo vengo a ver, están grabando porque sé quién es el auspiciador, el que hace posible todo esto. El que limita a Raúl, el que limita a Melisa, a Diego, a Alonso, a todo el mundo, el que le ha de comer a la garra. Y ese es... ¡Mundo Reset! ¡Y vienen! ¡Los pasos, los casos de Mundo Reset! Se rompió el dedo. Se rompió el dedo. ¡Ah, no! Y es verdad. Es verdad, Raúl, cuidado. Acá hay una persona adelante que está aplaudiendo, Raúl. Está sola aplaudiendo antes de hacer un paso nuevo. ¡Pull Fiction! ¡Cuidado, sirve! Le salió, Raúl, me gusta. Le salió igualito. ¡No tengo más pasos! Yo creo que gana el que... ¿Hay un paso más? El que se rompió el dedo, creo, Raúl. Pues se lo ha roto. Se lo ha roto para el... ¡Su polo de Mundo Reset! ¡Vamos! ¡Para el del dedo roto! Le duele, Raúl, le duele. Hoy quería hablarles un poco de la presión social. Yo, por ejemplo, estoy presionado siempre a hacer los monólogos. Tobe y da risa. Y yo no siempre doy risa. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, ahora mismo. Y ahora también. Ahora sí, pero por presión nada más. Me volví comediante a punta de presión porque deportista no podía ser. Dije, ya. Usted es gracioso porque eres gordo. Puta, ya, pues seré comediante. Yo quería ser... Quería ser astronauta pero al parecer gordo y gracioso. ¡Ah, comediante! ¿No podemos ser otra cosa? No. Pero bueno, aquí estamos, aunque sea por presión social. Muchas veces es porque nos damos mucha importancia, ¿saben? Muchos dirán, ¿qué dirá la gente de mí? Si me visto bien o no me visto bien. Si estoy a la moda. O no eres tan importante. En serio, relájate. Nadie se acuerda de ti. Nadie sabe que estás, güey. Perdón por el golpe de tu autoestima, pero al menos te libero la presión de la presión social. O sea, si no fuera por febio, no me acuerdo tu cumple, güey. Así de importante eres para mí. Entonces quizás no tienes que cargar tanta presión social contigo. Ahora te imaginas si la presión social fuera una persona. ¿Qué tipo de persona sería? Diciéndote cómo comer. Mirándote. Ah, una hamburguesa. Con el peso que tienes. Una hamburguesa. Ah, carne. Ah, comes carne. O sea, no quieres animales. O sea, si tu mamá pudiera comerte, la comes a mí. Oye, no. Hablo de masticar, asquerosos, cochinos. Todos los 26 yo hablo de comida. Pero imagínate, fue una persona que está ahí. Ah, ¿no sabes usar todos los tenedores? No, o sea, yo tampoco, no. Pero tú deberías. Es la presión social hecha a personas. Es como un paparazzi, ¿no? Que está buscando todo el tiempo qué error puedes cometer para señalarlo. Es como un hurraco de Magali. Eso sería la presión social. Mira lo que hacen los comediantes. Te presionan, te presionan. Tienes que salir a hablar cosas que no tenías que hablar. Esa es la presión social. Lo hacen también con tu sexualidad, caos. Eres o no eres, te pregunto. ¿Qué tal si no sé? ¿Qué tal si todavía no sé? Me siento atraído por las sillas. ¿Qué te respondo, güey? Pero la gente, no, pero o sea, a ver, a ver. ¿Qué te gusta? Como si a la gente realmente le importara, ¿no? Pero, ¿qué eres? Dime, dime. ¿Pero qué eres, güey? Soy un ser humano. ¿Aplica? No, no aplica. ¿Qué te gusta? ¿Por dónde? ¿Por dónde te gusta? ¿Por dónde? Tú dime por dónde, más o menos. ¿Quieren ponerte una etiqueta, caos? Yo no sé, güey. La presión social también cuando quieren que te cases. ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? No sé. O sea, soy siamés con la huevona. No soy siamés, vivimos en casas separadas. ¿Ya estás a casar? O a las chicas, ¿no? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el novio? ¿Para cuándo el novio? ¿Eres lesbiana? ¿Para cuándo la novia entonces? Como sea, igual hay presión. La cosa es que te digan meter tu presión social para poder saber en qué cambiarte. He averiguado incluso que en Estados Unidos hay una presión social por la casa que tienes. Mientras más grande tu casa, más chévere eres. Y eso acá en Perú no aplica, ¿no? Porque acá en Perú uno, con que tengas casa, tú dices, ya está, ¿no? Puede ser una covachita, pero es tu casa, ¿no? Sí, era una caseta serenaje antes, pero ahora sí, pues, ya los 11 acá nos acomodamos bien y todo. No, pero ¿qué clase de casa son esas? Imagínate una competencia de chibolo peruano. Ya ni siquiera denigra al otro, ¿no? Mi casa es más grande, ¿no? Se sorprende que tu casa tiene techo. Y otro que escucha por ahí, ¿qué? ¿Tu casa tiene paredes. Y otro que escucha por ahí, dice, ¿qué? ¿Tienes baño. Otro que tú cagas en periódico. Otro chibolo más pobre que ni come, que tú cagas. La pobreza llega a niveles extremos, ¿no? ¿Qué es cagar, dice? Hay presión social también hoy en día, por ejemplo, con los tatuajes, ¿no? Uno ya se hace un tatuaje y ya tu vieja, ¡ay, no! ¡Ay, ya está tatuado! ¡Ay, no! ¡Anda rapea! ¡Anda rapea! ¡Haz algo de cosas con tatuaje! ¡Anda, jala tatuaje! ¡No se hace jalador ahí en Girón de la Unión! Eso es lo que hace pues la gente como tú. ¿Cuándo has visto un profesor con tatuaje? No hay profesor con tatuaje. Y en otros países sí, ¿no? Tal doctor te atiende, el doctor parece un mara salvatrucha. Tú dices ser. Se ha reformado. Si es doctor de la mafia, sí quiero, ¿no? O como Yakuza, nomás te tatuas hasta donde llega la camisa. Pero la gente te estigmatiza con tu tatuaje. Ahí se tiene tatuaje. Ahí se debe escuchar metal. Y uno está ahí con Floricienta metiéndole con todo. Floricienta para el tráfico, es lo normal. Pero como tengo tatuaje, ah, no voy a escuchar heavy metal. Yo estoy ahí, este, escuchando Pandora. Isabel Pantoja me confundió con las dos. Las dos las escucho yo. Pero no, porque tengo tatuaje, debe ser death metal. No sé, señora, no sé. Yo escucho chicha, toda la vida ha sido los ronish. Mi tatuaje dice los ronish, pero en élfico. Es chicha, ¿qué culpa tengo yo que no sepa hablar usted élfico? Sí, menos uno es otaku, señora. Uno es otaku, no, no. No es metalero. Da flojera poner uno su vida perfecta en internet. Bueno, ponen su vida perfecta. Porque hay la presión social de las redes sociales. De cómo es que comes, la gente poniendo su foto ahí, de su terrible vistesazo, ¿no? Porque es primero de México, ya en quincena ya. No, este menú sí me gusta. O sea, yo normalmente como Viste Perú. Hoy le voy a meter menú, ¿no? Porque se me ha antojado. No porque no me alcanza, porque se me ha antojado un ají de pollo, pero sin entrada. O sea, hoy se me ha antojado sin entrada. Y ya al fin de mes, no, fitness es mi pasión. Una manzana, una manzana y agua. La gente sabe que tu pobreza te está consumiendo. Pero estamos con la presión social de que tienes que verte bien en el internet. Con esta moda de tener que subir tus historias siempre chéveres, ¿no? Todo lo chévere te pasa. Entonces ya la gente no puede subir sus otras historias, porque imagínate un peruano promedio subiendo sus historias. Acá, pe, cargando agua en la mañana. No es una historia que llame la atención, ¿no? Porque otro, o sea, acá escogiendo qué carro me voy a llevar. Acá, pe, en el paradero. Y después es una historia que son solo letritas. Acá del cel de mi vieja, pe. Me robaron mi celular en el paradero. O estar haciendo historias a los huevos. Pero aún así seguimos con la presión social porque nos llena de ansiedad, nos llena de esas cosas que dices ¿qué imagen tendrán los demás de mí? Y realmente a los demás no les importa mucho, ¿no? Y deberíamos un poco ser conscientes de eso, ¿no? De qué tan importantes somos porque creo que nos creemos mucho. La mejor forma de enfrentar la presión social es siendo uno mismo. Mira a Macanaki, por ejemplo. Ese broder es como es y llegó lejos. ¿Tú crees que a él le importa salir calato? No le importa hablar nada. En cambio nosotros que vivimos preocupados no vivimos tan felices como ese señor. Sé tú mismo, a menos que seas, pues, no sé, pues, asesino, ¿no? Esa hueá, ahí sí ya no seas tú mismo, ya. Ahí sí un poquito de marketing tienes que mover en las redes sociales para que no te caguen. Y lo último que me enteré de las redes sociales, de la presión social, es una hueá que se llama FOMO. ¿Han escuchado del FOMO? Esto me lo dijo la inteligencia artificial. Hoy día hablo yo con inteligencia. Ya no sé para qué hablo con la gente ya. Que me diga cosas bonitas nomás y ya estoy, termino con todo. FOMO es un término gringo para describir el miedo al no estar presente en eventos importantes de Internet. O sea, un día te vas a dormir, como cuando pasó, pues, el año pasado, cuando te fuiste a dormir, te levantaste y ya teníamos otro presidente. ¿Qué? ¿O qué fue? Tú normal, porque la tecnología avanza así de rápido, pero los chibolos de ahora se desesperan. Pongo, no, yo no estuve ahí presente. Están transmitiendo en vivo su campeonato de DOTA. Quieren estar ahí, pero en el Twitter, en toda la huevada. Presente, caos. Porque si no te vas a dormir y no entiendes la huevada. ¿Quién es macanaki? ¿Con quién se ha peleado? ¿Cómo es este señor? ¿Se va a llamar niño viejo? Si es niño, no es viejo. ¿Cuántos presidentes tenemos? ¿Cómo es esto? ¿Por qué hay unos perritos que hacen así? ¿Qué es esta huevada? ¿Qué está pasando en Internet? Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos en el próximo Monólogo. Adiós. Antes de terminar, gente, recordarles, porque yo me acabo de acordar, no vaya a ser que se me ha olvidado, de suscribirse a Premium, de comentar y hacer esas cosas que hacen los pobres porque es gratis. Y recuerden que toda la gente que se suscriba a Premium, el plan elegante, pase adelante de 25 soles, tiene acceso, Raúl, de una vez lo digo, yo no puedo más ya. A todos los shows de tu amigo Toby con 25 nada más. Ellos han pagado 50. Con la hueva, con la hueva 50. Vienen seguido, saca tu calculadora nada más, viene seguido, todas las semanas tenemos shows, todas las semanas puedes entrar. Solo suscríbete al plan elegante, pase adelante y nos vemos en un próximo Monólogo. Adiós. Chau. Adiós. Buenas noches, perdón, voy a dejar mi... Uy, ahora no agárrate. Este es bueno, ah, el otro... No, mentira. Ah, no, este no era, el bueno no les tocó. Ya si no te llevo a tu pole porque no quieres ya. Perdón, disculpe, me he olvidado. Ay, 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 ay. ¿Cómo se llama? Espérate, me había olvidado el otro. Ah, ya. No, no, sí me olvidé. Es que estos son los monólogos nuevos de este mes. Y a la foto. Linterna, gente. Y leí los malos nomás. No, mentira, mentira. Ya está. Ché. Ay, miren, voy a ir la linterna. Está con la linterna. Sí, sí. Gracias, gente, ya nos vemos, ya nos vemos. chau, chau, chau. Ahora sí, ya, vamos con la foto. Ahora sí, ya no se me pasó la foto. Este era el tema más pendejo, ¿ah? Espérame, que si se me ha olvidado dos cosas. Ya, ¿qué tengo que avisar? Perdóname. Las redes. Perdón, Pe, perdón. Soy nuevo. Y ahora sí. Avítame, ya estamos. Tres, dos, uno, va.